La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado el expediente de contratación y el pliego de condiciones para la licitación del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor. La portavoz del equipo de gobierno ha explicado que el consistorio subsana de la forma más ágil el error técnico que se había producido el pasado mes de abril en la primera tramitación que se había hecho del expediente. El pliego sale ahora por un periodo de 10 años con un canon total de 1,8 millones de euros. Y en otro de los puntos destacados del orden del día, el consistorio ha aprobado un proyecto de reparación de instalaciones en oficinas municipales por el que se mejorará la climatización del mercado municipal. Otro proyecto de reparación de instalaciones en oficinas municipales, concretamente se trata de la climatización del mercado municipal de abastos por importe de 40.000 euros. Recordarán ustedes que esta era también una demanda histórica de los comerciantes del mercado y por fin aprobamos esa reparación de esa instalación de climatización en nuestro mercado, que es nuestro centro neurálgico de pequeño comercio aquí en la ciudad. Sin duda, esta obra contribuirá a dinamizar y a incrementar las ventas en nuestro mercado. El consistorio ha acordado solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la desafección del colegio Pío XII para poder utilizarlo en actividades interesantes para la ciudad. Y en materia de obra se han adjudicado los trabajos para la renovación de infraestructuras de abastecimiento de agua en la calle México y en la avenida del Torreón. En su comparecencia ante los medios, Aurora Galisteo ha valorado muy satisfactoriamente las actividades celebradas el pasado fin de semana, con un éxito sin precedentes, ha señalado en la Feria de las Asociaciones. Agradecimiento a todas ellas por participar en esta primera iniciativa y seguir, mostrar nuestro compromiso de seguir trabajando como equipo de gobierno para aglutinar a nuestras asociaciones y que su trabajo sea visible. Un trabajo que es fundamental, fundamental, imprescindible en la vida de nuestra ciudad. Yo me atrevería a decir que esta primera Feria de las Asociaciones ha sido un éxito sin precedentes.